¡Suscríbete al canal! 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 Pero he de confesar que da bastante miedito esta cosa Pero vuelvo a demostrar los Euphoric Brothers Que siguen sorprendiéndonos Y siguen trayendo cosas que no nos esperamos Personajes nuevos y personajes horripilantes Este es Xenengion La bobinación La siguiente canción está dedicada a Bitter Giggle Jester, el bufón Hay gente que todavía le llama Jester Jester, repito que es bufón en inglés Y es que es un bufón Pero su nombre es Bitter Giggle Que de hecho la canción se llama El Bitter Giggle La risa amarga Amarga Porque es el final De Bitter Giggle Si bien es cierto que Bambam parece que ha sobrevivido Y eso hemos visto en el teaser trailer de Garterman Bambam 8 Y Kamataki Kamataki ha sobrevivido a caídas Desde varios metros de altura Y Stinger Flynn sobrevivió a que Jun Boyos lo estampase contra el suelo Pues es cierto que parece que una estrella ninja Un shuriken del Sheriff Toaster en el pecho Puede significar el final de Bitter Giggle Y por eso el nombre de esta canción Bitter Giggle Pero traducido La sonrisa amarga Porque nadie quiere que sea el final Y menos de Bitter Giggle Volverá No estamos muy eufóricos Como dijo Sheriff Toaster en el trailer La siguiente canción Canción también dedicada a Bitter Giggle Como veis no está en orden de ocurrencia En orden de según como ocurre Como pasa en el juego Ya que esta canción Rooftop Show Es dedicada a la persecución por los tejados De Bitter Giggle Y es que al igual que en los anteriores Garte no van van No podía faltar una persecución En este caso protagonizada por el ser mutante Controlado por Sir Radu Y no me preguntéis como se transforma de repente En un ser con la boca abierta así partida por la mitad Pero tranquilos porque vamos a hackear todo el juego Y vamos a intentar ver las transformaciones Aunque probablemente todas las transformaciones sean mágicamente Y no veamos ninguna fusión Ni ninguna transformación súper épica Pero aún así quiero comprobarlo Y por eso repito que vamos a hackear todo el juego Ya tengo los hacks Ya lo dije ayer Y vamos a comprobar todos los secretos Vamos a ver como se transforma Bitter Giggle Vamos a ver como se esconde en el baño Vamos a ver luego como salta por detrás Lo vamos a ver absolutamente todo Hackeando el juego Así que preparaos Porque serán los próximos vídeos Después del directo seguramente La siguiente canción dedicada al caballo de Troya O como lo llaman en el juego Tarta Troyan Tarta Troyano Y recordemos que en la película del caballo de Troya Introducían los griegos en una fortaleza Un caballo Para engañar a los otros Pensando que se habían rendido Cuando verdaderamente querían esperar A que festejasen la victoria Se emborrachasen Y por la noche matar absolutamente a todos Y en este caso Pues los Uforic Brothers Demuestran conocimientos de historia O por lo menos conocimientos de cine Aunque bueno Es cultura general Saber lo que es el caballo de Troya Para traer una canción Y bueno Y una mecánica En la que hemos visto como Opila y Tarta Estaban escondidos En este Tarta gigante De cartón Probablemente Para ir a por nosotros Imagino que un plan Ideado por Sildadadu Porque dudo yo Que los del teatro Quisieran acabar con nosotros De esta forma tan elaborada Y sobre todo cuando Ya ha quedado demostrado Que mucha cabeza Mucho cerebro No tienen Eso sí Conocen idiomas Y unos cuantos Que lo han demostrado también En Garden of Man 7 Pues esto es Troyan Tarta La siguiente canción Es Sergeant of His Word Cirujano de su palabra Y esto me recuerda A que Al comienzo del juego Cuando Sairinion nos atrapa Gracias a uno de sus súbditos A uno de sus experimentos En esa zona Donde tiene a varios alienígenas Colgados Se equivoca El súbdito El experimento Y le da un martillo Ah, ah, ah Un martillo En lugar de unas tijeras Mi gata me acaba de morder el hombre El codo Se equivoca Y le da Mi Darkling Que me has mordido Le da un martillo En lugar de unas tijeras Pero Luego nos escapamos Porque no nos ata A la cama ni nada Y cuando le tendemos Una trampa Si no se la tendemos Nos mata Pero cuando se la tendemos Y ese travieso Se nautiwan Le ataca Y nos obliga a matarlo Que no sé cómo lo matamos Le tocamos con el dedo Y matamos a un travieso Si fuera tan fácil Vamos Me está reventando Oye Darkling Cuéntate bien Bueno La cuestión es que dice Que después de ayudarle Contra el travieso Dice que nos dejaría libres Y cuando le ayudamos Dice Soy un Un ser de palabra Así que No te voy a hacer nada ¿No? Y es cuando nos cuenta Toda la historia Básicamente Así que Cayó en nuestra propia trampa La siguiente canción Es examen sorpresa Pop-up-sam De Bambalina Y he de confesar Que al menos a mí Me ha hecho mucha ilusión Volver a tener un puzzle Involucrando a Bambalina Después de El que sí que fue Un poco tedioso De su puzzle En Gardner Bamban 2 Y es que después De una clase En la que tuvimos Que acertar preguntas Súper difíciles No tanto Pues vuelve En Gardner Bamban 7 Con un examen De Bueno Pues de ¿De quién es quién? Podríamos decir ¿No? Un examen de conocimiento De los personajes De Gardner Bamban Confieso que a mí Los únicos que se me atascaron Un poco fueron Opila y Bambalina Y Captain Fidel Porque el color Era muy similar Pero Una vez lo haces Dos o tres veces Ya es bastante fácil Y de todas maneras Tienes En las mesas En los escritorios En los cupitres Los libros Con los dibujos De los personajes Por si tienes alguna duda Así que nada Bambalina Un placer Haberte Visto otra vez Y haberte vacilado Otra vez Corriendo por los pasillos La siguiente canción Full Heart Corazón completo Mostrando El gran poder Que Durante muy pocos segundos Obstentó Sirdadadu Ok Me encanta Como lo dice Serinjon Sirdadadu Sirdadadu Me encanta la voz Y digo que pocos segundos Porque en cuanto Agarró el cetro Cayó en la trampa De Sairinjon En la que había Imbuido Había metido Dentro de ese corazón Sustancia De Jumbo Joss Lo cual le hizo Pensar Que había un gorila Que quería quitarle Su territorio Y es por eso Que Jumbo Joss Aparece para reventar Absolutamente a todos De una forma espectacular Pero tranquilos Que hablaremos de eso ahora Porque tenemos su canción Pero Sirdadadu Su reinado del terror Ha finalizado Aunque vamos a ver Que ocurre ahora con él Después de que Jumbo Joss Lo ha dejado inconsciente Habrá que intentar Encerrarlo en otro sitio Porque ya Queen Bousilia No lo va a poder encerrar Porque ya no hay cetro Y además Queen Bousilia Que sepamos No sabemos Si está muerta o no Pero de momento No la hemos visto Así que A ver Lo que sabemos Pronto Y La última canción Si no me equivoco Es Green Gorilla Gorilla Verde Donde podemos ver Un montaje En el que aparecen Todos los personajes Mutantes De Sirdadadu Atacando A Jumbo Joss Ahí vemos a Bambalina A Namnalina Tamataki Tamataki Samataki Opila y Tarta Y Kit y Saulus Y naturalmente Sirdadadu Aunque estaba un poco Inmovilizado Por la trampa De Sairinjon La verdad que Me ha sorprendido Ver que al final El héroe El héroe Que lo Ha logrado salvar Todo Es Jumbo Joss Gracias a su falta De cerebro Pero a su gran fuerza Y recordemos Que hay más personajes Inmunes Al poder de control No de Sirdadadu Sino del Cetro Algunos pensaban Que era Sirdadadu Pero en teoría Debería ser el Cetro Lo cual no tiene Mucho sentido Porque cuando llegamos A la sala del trono El Cetro está ahí Y Sirdadadu En principio Ya había controlado A todos O los ha controlado Muy rápido Recordemos Garter o Batman 6 La cuestión Es que El Cetro Ha quedado destruido Así que veremos Que ocurre más adelante Pero Jumbo Joss Todo un héroe Y poco más Chicos y chicas Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo De Garter o Batman 7 Donde hemos escuchado Y hemos visto Todas las canciones La banda sonora De Garter o Batman 7 Hemos conocido El nombre De la abominación Hemos visto Imágenes espectaculares Y sin duda Un broche Para Garter o Batman 7 Lo que es Garter o Batman 7 Como lo conocemos Y digo esto Porque a partir de ahora Toca hackear el juego Y creo que lo voy a hacer Como town gameplay ¿Vale? Es decir Vamos a ir caqueando Todo desde el principio En plan gameplay Y vamos a buscar Pues secretos ¿De acuerdo? A ver que encontramos A ver que descubrimos Y naturalmente Los secretos más Espectaculares Los subiré también Yo creo en formato short Para que los podáis ver también Y nada Chicos y chicas Si os ha gustado este vídeo Hasta la próxima Chau